Bien, mi nombre es Luz Ángela Mazmer Abríñez, tengo 32 años, soy comunicadora social y relacionista pública, yo creo que ya en unos tres años ya periodista profesional, bueno también tengo un diploma de la Pontificia Universidad Católica del Perú de Derechos Humanos y Discapacidad para periodistas, es todo el abordaje que se le debe hacer a los medios frente a la población con discapacidad, porque a pesar de que ellos digan que ya están actualizados desafortunadamente y con todo respeto, hace falta mucha actualización en el tema, entonces eso es lo que básicamente hago en el momento, nosotros con un equipo de trabajo muy bonito de personas con discapacidad, tenemos una organización que antes era cooperativa de personas con discapacidad del Tolima, ahora es cooperativa de personas con discapacidad de Colombia. ¿Esto qué pasa? Resulta que nosotros empezamos a hacer un trabajo de inclusión muy bonito acá, empezamos a participar activamente en la formulación del documento de política pública de discapacidad de Ibagué, nos dieron la oportunidad de replicar esto en diferentes lados, de acuerdo con el manejo que tenemos de las tecnologías, le hemos dado un buen uso y pues empezamos a publicar, a socializar con otras organizaciones a nivel nacional, les interesó, nos fuimos a en este momento Valle y Boyacá, hemos estado allí con la socialización de lo que es la inclusión, de la historia de la discapacidad, de cómo es que se debe hacer una verdadera inclusión, de cómo es que se formulan las políticas públicas, bueno una cantidad de cosas y les interesó el tema y quisieron unirse a la causa y por eso ahora es cooperativa de personas con discapacidad de Colombia. Háblenos acerca del concepto de discapacidad. Resulta que la deficiencia está en nosotros, la discapacidad no está en nosotros, es la deficiencia que en este caso la mía sería el Nobel, hasta ahí es una deficiencia, el retinoblastoma, el cáncer con el que yo nací, la deficiencia en los ojos. La discapacidad viene de afuera, la sociedad es quien discapacita, la sociedad es quien pone las barreras, entonces ¿qué pasa? Si a mí no se me adecua esta casa para yo poderme movilizar y no tengo por ejemplo el lector de pantalla, Joss, que es el que me permite manejar el computador, hasta ahí tengo discapacidad, pero si se me aplica el enfoque diferencial, que es lo que me adecua el espacio, las tecnologías, las ayudas técnicas, ya en el momento no podría decir que tengo una discapacidad, simplemente tengo la deficiencia, si me hago entender, entonces es la sociedad quien discapacita, por eso es persona con discapacidad, ni siquiera en situación ni en condición. ¿De dónde proviene el término discapacidad? Bueno, lo que pasó fue que a nosotros nos se congraciaban mucho, resulta que, bueno voy a hacer un poquito acá de historia, en la época grecorromana usted sabe que, bueno, vamos a la edad media, tener, nacer con imperfecciones era castigo divino, maldición, bueno ya sabemos, algo de Satanás, en fin. Luego en la época grecorromana, ya cuando éramos, decir, cuando se utilizaba aquello del deporte y la belleza, recuerde que eso era lo primordial, si nacíamos con imperfecciones pues no éramos ni lindos, ni podíamos ser deportistas, entonces ¿qué hacían? Hacían dos cosas, o nos mataban o nos echaban a una asbergue que nos dieran comida con los animales. De pronto empezaron a ver que salían algunos talentos, como por ejemplo lo fue Beethoven, que pues salía medio inteligentico, entonces dijeron rehabilitémoslo y hagamos que se conviertan en personas normales. O sea, el asunto de la rehabilitación era que fuéramos, es que normales. Perdón. Cuando ya viene la época médica, la medicina dice bueno, es que usted no puede caminar, entonces no puede trabajar, entonces listo, hasta ahí quedaba la cosa. No puede caminar, no puede trabajar. Si se rehabilita, pues vamos a ver qué pasa. Luego entonces empiezan a llamarnos invalios, niños varios, per se, niños diferentes, niños especiales. La sociedad era quien nos ponía todo este tipo de términos. Ya después el movimiento internacional de organizaciones de personas con discapacidad dijo no más, nosotros vamos a decirle a la ONU que vamos a hacer una convención donde hable explícitamente de nosotros. La ONU dijo, pero si ustedes están en la de los niños, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están en la Convención de la Mujer, están en todos lados. Dicen sí, pero si a muchos ocupamos uno o dos artículos, queremos algo de nosotros y para nosotros. Bueno, pues a mibagué.com los agradecimientos por este espacio de inclusión para dar a conocer no tanto lo que es el individualismo, sino más bien como el trabajo que se hace actualmente con la población con discapacidad, que hacemos. Invitaciones a que nos empoderemos, a que tengamos en cuenta que ante todo somos personas, que somos parte de una sociedad y como tal debemos tener una sana convivencia.